La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de julio del 2023, jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, feria, tomado de salterio, correspondiente al jueves de la tercera semana. Vísperas, Oración de la Tarde Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo probio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso, para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Que tus fieles, Señor, vitoreen al entrar en tu morada. Antífona del Salmo 131, primera estrofa. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levantate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se visten de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, vitoreen al entrar en tu morada. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Antífona del Salmo 131, segunda estrofa. El Señor ha curado a David, una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza, y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 11. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor, y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 El Señor nos alimentó con flor de harina. El Señor nos alimentó con flor de harina. Nos asió con miel silvestre. Con flor de harina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos alimentó con flor de harina. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. El antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Pereces Invoquemos a Cristo, Pastor, Protector y Ayuda de su Pueblo, diciendo Señor, refugio nuestro, escúchanos. Bendito seas, Señor, que nos has llamado a tu Santa Iglesia, consérvanos siempre en ella. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que has encomendado al Papa Francisco, la preocupación por todas las iglesias, concédele una fe inquebrantable, una esperanza viva, y una caridad solícita. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Da a los pecadores la conversión, a los que caen fortaleza, y concede a todos la penitencia y la salvación. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que viven lejos de su familia y de su patria. Señor, refugio nuestro, escúchanos. A todos los difuntos que esperaron en ti, concédeles el descanso eterno. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos con confianza a Dios nuestro Padre. Pater noster, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris. Etne nos inducas, intentationem, sed liberanos amalo. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina e imploramos tu clemencia para que nos perdones benignamente todas nuestras faltas. Las faltas que por la fragilidad de la condición humana hayamos cometido en este día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.